No importa el atacantiel, el sobreviviente de San Calma, de Nueva York, no importa el tamaño de la oscuridad, sino el tamaño del poder de la luz de Dios, solo ten fe y Dios moverá la montaña a tu favor, que Dios lo bendiga. Yo pasé de pepetor a predicador, ahora no existe contendor, parezco humilde servidor, desde el cielo me bajé el señor, hay ángeles a mi favor, pararme ni no intentes por favor, que el que me envió, porque te vio cuando esa bala no te dio, cuando el infierno tu alma le pidió, en sus alas te metió, y todavía piensa que está vivo por suerte y es Dios que te tiene agarrado, pídele que no te suelte, que bajanería, él me dio la paz que no tenía, cuando tenía la nueve en mi colchón yo ni dormía, como olvidarme de su gracia podría, si él sanó mi corazón herido cuando se podría, tú crees que me te cabra, porque ladra cuando habla, y en estos tiempos cualquier menorcito tiene su tabla, te traje en rimas lo que Moisés te trajo en tabla, pa' que escuche la voz de Dios cuando te habla. Dios me bendiga, tal de tanto cuando en el penal que le habla, recite, que hay un plan de Dios en tu vida, que lleva a tu nombre, y está cargado de bendiciones, Dios me bendiga. Mencióname par de leyendas que estén vivo pa' contarlo, no es lo mismo amenazar con da que está recibiendo palo, fuiste pa' la calle, abocaste lo tuyo, pero el socio tuyo lo agarraron y le di en pa' abajo, soy el que sobrevive y cuenta la historia a su atojo, porque muchos quisieron sonar y no llegaron tan lejos, yo sigo perplejo en su poder que me guía, desde los trece, el flow que crece sigue estando al día, pregúntale a Gary a ver si la Mari pudo llenarlo, donde etaclopana que con él se buscaron, solo los que a tiempo se quitaron de la dieta, son los que no se han visto con su cara en una camiseta, aprieta, hoy en día mueren por decenas, pero cuando la escena está dura, los duros entran a la escena, Jesús llena tu vida completa, respeto al que respeta, Dubinsky, RBK y Natán el profeta. La palabra ni la calle son relajo, si en la atajo a la perdición te trajo, agarrarte del de arriba pa' que no te den pa' abajo. Yeah, 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 yeah. La palabra ni la calle son relajo, si en la atajo a la perdición te trajo, agarrarte del de arriba pa' que no te den pa' abajo. Yeah, 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 yeah. Esto no es para que cabeceen, sino para que cambien de actitud. Lo declaramos desde hoy para Cristo en las naciones, como profetas y pastores. Deni Blanco, Bilito, Nata Cartier en Nueva York, Alex Flete, Starlin.com, Gringo Collares, Chino, Chelo el regidor, Argeniel de Sabana, Buche, el meca, Chelo Cartucho, Georgie y la hielo de los ríos, Peluca, Prieto, Juancito Millones, Chino Maker, Fulcalito, Rubinsky, Javi K, Nathan el Profeta, Fernando el Dictador y NGP The Show, La Sierra, su pastor Garimac, God bless you, lo he rescatado rescatando.